Amigos, hoy vamos a intentar conseguir lo que es la mejor espada, la mejor espada de este juego nuevo, Anime Soul Simulator Dale like, suscríbete, estamos muy picados Bueno amigos, estamos acá en el nuevo juego que salió, que ya hemos subido varios videos Anime Soul Simulator, en el cual hoy vamos a traerles lo que es mejorar lo que es la espada Y ver si podemos conseguir lo que es la mejor, la última espada que ha salido en este juego hasta la próxima actualización Hemos subido acerca de las skills, vaya a ver todos los videos que están muy buenos Códigos, como conseguir skills, spin gratis amigos, en este juego que está muy picado Así que directamente vamos a ver el tema de las espadas Las espadas sirven para poder seguir aumentando lo que es el poder Que como saben amigos, mientras más poder tenemos, más daño hacemos Así que es fundamental amigos, que mejoramos lo que es la espada Porque vamos a poder entrenar mucho más Así que, vamos amigos directamente a conseguir las espadas que las conseguimos en Dragon Ball En Dragon Ball amigos, ahí conseguimos lo que son las espadas Ahora, tengo amigos 31 QD de monedas, es un montón Pero, la siguiente espada amigos, que es la Mini Dark Blade De 650 Sale 10 QD de soul Ahora, esta es la última o falta uno más Creo que falta uno más A la una, a ver, ahora amigos entrenamos por 5.6 millones A ver, a la una, a la dos, a la tres Bien Amigos, hemos conseguido la espada máxima Amigos GG en chat No Mirá lo que es esta espada de aquí Mirá lo que es esta espada, eh No amigos, es increíble La mejor espada del juego 6.9 millones No amigos, es brutal, eh 6.9 millones Entenemos Pero amigos, mirá lo que es esta espada de aquí Es un chiste, amigo Dale like, suscríbete si te gustaría tener una espada tan grande como esta Si, pero amigos, este parece el cuchillo de la cocina Parece el cuchillo de la cocina, mira, bueno Esa es la espada máxima Tenemos, es word maxiado Si, amigos, al máximo Esta es la mejor espada hasta que se actualice lo que es el juego 6.9 millones, es un montonazo Estamos por llegar al trillón Bien, ahora, pra Dame un segundo Porque me gustaría que yo también A ver si puedo hacer un rango No sé cuánto sale a ser un rango A ver, vamos a reclamar esto Y, pero, ¿qué me diste? Algo me tenés que haber dado No, amigos, no sé que me habrá dado Bien Recuerden, amigos, que tengo La mejor skill del juego Ahí, amigos, full picado Y tienen videos, amigos, de cómo conseguir Spines gratis Y cómo conseguir muchos Spines Allá, amigos, vayan a verlo En el canal A ver, la siguiente sale 10 trillones Bien ¿Cómo? 10 trillones nada más A la una A las dos A las tres Bien Y la siguiente 500 trillones Eso, amigos, lo conseguimos rapidísimo Ah, pero, amigos, es una locura Es una locura, amigos Vamos a conseguir El siguiente rango Ya que estamos, amigos Gigi en el chat Ah, pero el tema es que no No matamos a nadie con esto El tema es que no matamos a nadie con esto Pero, bueno, a ver Puede seguir A ver, puede que lo conseguimos rapidísimo A ver, ahí estamos Bien Tuki Ahí estamos Tuki 500 trillones 500 trillones A ver, el tema es que tengo poco entrenamiento El tema es que tengo poco entrenamiento En la que A ver, en la que matemos a un A un Gon Ya vamos a conseguir El siguiente rango Podríamos conseguir otro rango más La habilidad está muy buena A ver, ahora pega un trillón Pero obviamente porque Acabamos de hacer rango Pero si no Lo mata de una A ver A ver Vamos, amigos A ponernos Un segundo Eh No vamos a poner Energía Souls No quiero Daño tampoco Ahí estamos Así tenemos un poquito más, ¿no? 17 millones Ahora sí Eh A medida que va pasando el tiempo Vamos entrenando mucho más rápido Obviamente Pero bueno Luego vamos, amigos A estar farmeando Así podemos conseguir Eh Bastante Energía Para conseguir lo que es el siguiente rango ¿Sí? Porque Antes, amigos Me pedía 50 QD Por eso no hice rango antes Pero bueno Ahora, amigos Vamos a hacer rango Y vamos a conseguir, amigos El siguiente rango Y si podemos Conseguir otro más Vamos, amigos A ver si podemos conseguir Otro, digamos El que viene Y otro más Así nos pegamos mucho más Y tenemos mucho más entrenamiento Ya sabes Dale like Suscríbete Y anda a ver todos los videos Acerca de este juego Que está muy bueno